En el séptimo, el sacerdocio de Melquisedec, y entonces entramos del sacerdocio de Melquisedec hasta esos grandes días del sacrificio, separando, dividiendo el sacrificio. Luego, en ese gran capítulo de fe, el capítulo once y el capítulo doce, haciendo a un lado todo peso, y el capítulo trece, ese hogar eterno no ha hecho por manos de hombre, sino Dios solamente quien ha hecho este gran hogar. ¡Cuán maravilloso! Estoy contento de ver a nuestra hermana allá atrás que acaba de entrar al servicio. La veo a ella y a su esposo. Allí íbamos subiendo un camino rumbo a un lugar que yo pensé que conocía cada rendijita y esquina, siendo que había sido guardabosques aquí en Indiana, y patrullé por muchos años. Yo conocía cada lugar, pero yo me hubiera perdido ayer allá arriba, en donde ellos estaban, en la cima de las sierras Knox, un camino nuevo. Y la señora tenía cáncer en los pulmones, y el Señor definitivamente sanó a la mujer. Tomamos, oh, y cómo vino todo. Estábamos allí sentados. El hermano Robertson, él probablemente está aquí hoy, veo a su esposa, y al hermano Wood, quien está aquí. Y estábamos allá arriba, en un camión viejo. El hermano Robertson y yo, y el hermano Wood, y lo metimos en este camión, y subimos allá, a la cima de la sierra, y allí el Señor mostró definitivamente el cáncer. Y entonces nos quedamos parados allí, y lo vimos salir de la mujer. Con nuestros propios ojos, nos quedamos y observamos irse de la mujer. Y ella llamó a la esposa del hermano Wood, y me estaba diciendo que estaba escupiendo esa cosa muy negra. Y aquí está ella, en esta mañana sentada en la iglesia, allá atrás, ella y su amado esposo, teniendo un tiempo maravilloso en el Señor. ¿No es el maravilloso? Y yo no sabía que aquí, por lo general, al pueblo que está por aquí, es muy raro que sucedan visiones aquí. Este es mi hogar. Y quiero decir, en la iglesia, el domingo hace una semana nosotros, ¿cuántos estaban aquí y vieron al hombre en la silla de ruedas? Ciego, inválido, sin balance, los nervios del cerebro estaban acabados. Y la clínica mayo lo había desahuciado. Y un doctor católico, amigo mío, lo envió aquí. Y antes de venir al servicio, el Señor me dio una visión del hombre. Todos ustedes saben eso. Y allí el hombre fue sanado por así, dice el Señor. Ven, y luego se levantó, salió caminando, tomó su silla de ruedas, podía ver como usted y yo podemos ver, y salió caminando del edificio empujando su silla, normal. Y el nervio del equilibrio, ustedes saben, uno no se puede mantener de pie, ven, nada más no puede. Y por años es ese. Y ayer, cuando llegué allá, la señora me había soñado entrar justamente a las doce en punto y declararla con cáncer. Y luego, así, dice el Señor, y ella fue sanada, y ella despertó. Y eran exactamente las doce en punto, y el Espíritu del Señor descendió, y ahí ese sueño que ella tuvo, y el Señor dio la interpretación. Y ella fue sanada allí mismo, en ese momento, allí mismo, en donde nosotros estábamos observando. ¡Cuán maravilloso! No recuerdo su nombre. ¿Cuál es? ¿Cuál es su nombre, hermana? Walton. Hermana Walton, sentada allá atrás. ¿Pudiera ponerse de pie, hermana Walton? Quiero preguntarle cómo se siente. Amén. ¡Qué bueno! Eso está muy bien. Él es tan bueno al bendecirnos de esa manera. Así que estamos esperando la sumamente, abundantemente, gran medida de Dios. Un doctor le había ocultado esto a ella. Él le dijo a ella que solamente estaba respirando de un solo lado. Lo que era es que un cáncer había crecido hasta el otro lado, y cortado la respiración de ese lado del pulmón. ¿Ven ustedes? Usted no puede ver el cáncer a través de los rayos X, porque el cáncer de por sí es una célula, y es vida. Y usted, usted, simplemente, usted, usted, simplemente atraviesa el cáncer con los rayos X. Usted no lo ve. Y, pero el Señor, verdaderamente, nos quedamos ahí y lo observamos nosotros mismos con nuestros propios ojos. Lo observamos moverse e irse con nuestros propios ojos. Así que estamos tan agradecidos por eso. Y ahora, oren por nosotros, en esta semana en que estaremos ausentes. El hermano Neve probablemente continuará en donde yo me quedé para el servicio del miércoles por la noche. No fallen en verlo en esta gran cadena del libro de Apocalipsis. Ahora bien, yo sé que se han ofrecido muchas oraciones, y nosotros, nosotros sabemos que Dios escucha la oración, pero nosotros, en esta mañana, queremos ofrecer una pequeña oración antes de la lectura del libro. Ahora, cualquier persona que es capaz puede leer el libro de esta manera, o puede abrirlo de esta otra manera. Pero se requiere Dios solamente para abrir el entendimiento, porque Él es el único que puede hacerlo. Así que inclinemos nuestro rostro por un momento. Ahora, Padre, en el nombre de Tu amado Hijo, el Señor Jesús, lo más humildemente, venimos ahora a someternos como Tus siervos, para que Tú puedas hablar a través de nosotros. Circuncida los labios que hablan y los oídos que oyen, para que la palabra pueda ser hablada por Dios y escuchada por el Espíritu en el pueblo. Concédelo, Padre. Permite que Él tome la palabra de Dios y nos ministre conforme a la necesidad que tenemos, porque te lo pedimos en Su nombre y para Su gloria. Amén. Ahora, leyendo esta mañana, estamos estudiando, no, no estamos predicando, solamente estudiando este libro de Hebreos. ¿Cuánto lo están disfrutando? Oh, estamos teniendo un tiempo maravilloso, y ahora solo estudiando de cerca Escritura sobre Escritura. Debe. Toda la Biblia entera se ata. No hay una palabra fuera de su lugar si es unida por el Espíritu Santo. Ahora, los hombres han dicho que la Biblia se contradice ya misma. Yo quiero verlo. Yo he pedido eso por veinticinco años, y no ha habido uno todavía que lo muestre. La Biblia no se contradice. Si lo hizo, no es la Biblia. El gran Jehová infinito no podría al mismo contradecirse. Así que no hay contradicción en la Biblia. Solamente son los malos entendimientos de la gente. Ahora, como una base, hasta que regresemos, ahora, el libro de Hebreos fue escrito por San Pablo a los hebreos. Él escribió uno a los Efesios. Esa fue a la gente en Éfeso, la iglesia cristiana, uno a los romanos en Roma, y uno a los gálatas, y otro a los hebreos. Ahora, nos damos cuenta que Pablo, siendo un maestro bíblico para empezar, eso es lo que aprendimos, que él estuvo bajo el gran maestro, uno de los más grandes de sus días, Gamaliel, y él estaba bien versado en el Antiguo Testamento. Él lo sabía bien, pero llegó a ser un perseguidor del camino, que era el camino de Cristo, porque él había sido entrenado en el Antiguo Testamento bajo maestros. Pero los maestros, por lo general carnales, espero no decir algo mal, pero por lo general, si un hombre tiene únicamente la enseñanza y la manera de las escuelas, generalmente es hecha por hombre. ¿Ven? No está inspirada, porque llega a ser una doctrina de una escuela. La tenemos hoy, presbiterianos, luteranos, pentecostales, todos. Estas escuelas tienen su propia teoría, y ellos solamente meten las Escrituras en esto, y fue lo mismo en el Antiguo Testamento. Pero Pablo, siendo bien entrenado y conociendo las Escrituras por la palabra, pero, ¿ven ustedes? Las Escrituras, no importa cuán bien ustedes las conozcan, si el Espíritu no las vivifica, entonces la letra mata. El Espíritu da vida. ¿Ven? Deben de ser vivificadas o hacerlas vivir por el Espíritu. Si el Espíritu no le da vida a la palabra y la hace una realidad a ustedes, entonces la letra es sólo intelectual. Ahí es en donde tenemos tantos cristianos que confiesan hoy, o cristianos que profesan, quise decir, es una concepción intelectual de Cristo. Entonces nos desviamos en, bueno, él tenía que sentir algo, y ellos tenían que hacer algo, y, oh, entraremos en todo eso después de un rato. Uno tenía que gritar, los metodistas solían gritar antes que lo recibieran. Los pentecostales tenían que hablar en lenguas antes que lo recibieran. Y, oh, algunos de ellos, los tembladores, solían temblar. Ustedes saben, ellos caminaban de atrás para adelante, los hombres en un lado y las mujeres en el otro. Ven, tembladores. Entonces el Espíritu Santo venía sobre ellos y los sacudía. Decían que lo habían recibido. Pero eso es sólo fantasía. Nada de eso es la verdad. Dios vive en su palabra. Fe viene por el oír, oír la palabra. Por fe sois salvos, por medio de la gracia, no por algo, ya sea que usted tiemble o hable en lenguas o lo que suceda, eso no tiene nada que ver con ello, en lo absoluto. Jesús dijo, el que oye mis palabras y cree en el que me envió tiene vida eterna. El que oye mi palabra y cree ha sido vivificado en él. Tiene vida eterna. Allí está. No importa qué cosita haga usted. Ahora, yo no estoy en contra de temblar o hablar en lenguas, o temblar o de gritar. Todo eso está bien, está bien, pero eso solamente son atributos. Ven, yo pudiera darles una manzana de un árbol y ustedes todavía no tendrían el árbol. Ven, ustedes son los atributos. Mintiendo, robando, bebiendo, fumando, apostando, cometiendo adulterio. Eso no es pecado. Esos son los atributos de incredulidad. Ven, eso es lo que usted, usted, usted hace eso porque usted es un pecador. Ven, pero primero usted es un pecador. Eso es lo que lo hace, hacer a usted eso, porque usted no cree. Y si usted cree, entonces usted no hace eso. Entonces usted tiene amor, gozo, paz, longanimidad, bondad, mansedumbre, humildad, paciencia. Eso es el fruto del Espíritu Santo. Ven, así que tenemos cositas, esas pequeñas sensaciones, porque esos hombres se salieron del camino trillado, golpeado de la palabra. Es la palabra. Fe viene por el oír. Así que cuando Pablo, Dios escogió a Pablo, el hombre escogió a Matías. Cuando él, ellos echaron suertes, pero él nunca hizo nada. Eso muestra el poder que tiene la iglesia entonces para hacer una elección para elegir sus diáconos y enviar a sus predicadores a diferentes lugares. Eso es carnal muchas veces. Deje que un hombre vaya a donde Dios lo guíe a ir. Me gusta eso. Si la gente en una conferencia solo dice, bueno, esta es una buena iglesia, este hermano ha edificado una buena iglesia, y ellos tienen un favorito y lo envían a esa iglesia, ellos no comprenden que ellos mismos se están matando. Ven, en primer lugar, si ese hombre va allá, él no puede ocupar el lugar de aquel hombre. Y luego ellos únicamente debilitan a la iglesia al tratar de mostrar favor a algún preferido. Siempre ha sido de esa manera. Pero yo creo que cada iglesia sea soberana. Escoja a sus pastores, sus diáconos, lo que sea. Y entonces, de esa manera, el hombre allí no tiene obispo por encima de él. El Espíritu Santo quiere hablar algo a esa iglesia. Ellos no tienen que preguntarle a nadie acerca de si ellos pudieran hacer esto o hacerlo otro. Es el individuo en contacto con el Espíritu Santo. Muéstreme por la Biblia, que es más grande en la Biblia que un anciano local, en una iglesia local, ¿correcto? Sí, señor. La soberanía de la iglesia local, cada iglesia en sí, ahora, la hermandad, eso es maravilloso. Todas las iglesias deberían de estar en una hermandad de esa manera juntos, pero la soberanía de la iglesia local. Fíjense en Pablo, siendo un gran maestro, enseñador, bien entrenado, un día en su camino a Damasco para arrestar a la gente que estaba en este nuevo camino. Ahora, él era sincero. Dios no lo juzga a usted por su sinceridad. Yo nunca he visto a gente más sincera que a los paganos. Muchos de ellos aún matan a sus propios hijos y demás cosas para sacrificio a un ídolo. No es la sinceridad. Un hombre pudiera tomar ácido carbólico sinceramente pensando que él estaba tomando algo más. La sinceridad no lo salva a usted. Sí, hay camino que parece derecho al hombre, pero su fin son caminos de muerte. Pablo era sincero cuando él testificó con su propia autoridad para prediar a Esteban. Al pasar de los años, me gusta la disculpa de Pablo. Él dijo, yo no soy digno de ser llamado un discípulo, o ser llamado un apóstol, porque yo perseguí a la iglesia aún hasta la muerte, con sinceridad. Y en su camino, él recibió una experiencia. El Espíritu Santo salió en una gran columna de fuego y lo cegó. Ahora, ya hemos pasado por eso. Esa columna de fuego era Cristo, y él es la misma columna de fuego que vio a los hijos a través del desierto. Cristo era Dios, y Dios era Cristo. Dios se hizo carne y habitó en el cuerpo del Señor Jesús. Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo para Sí mismo, mostrando lo que Él era. En la Biblia, aquí en los primeros versículos, hemos estado leyendo que Él mismo se hizo menor que los ángeles, tomando la forma, no de ángeles, sino tomando la forma de carne. Los ángeles no habían caído. Ellos no necesitaban redención. La carne había caído. Seres humanos, y ellos necesitaban redención. Así que en las leyes antiguas, un hombre debería de ser un redentor. Pero primero, él tenía que ser pariente. El gran libro de Ruth, pasamos por él aquí hace tiempo, y cómo Dios, siendo Espíritu, se hizo pariente con nosotros al llegar a ser uno de nosotros. Para poder redimirnos y darnos vida eterna, Él tuvo que llegar a ser uno de nosotros, para que por medio de gracia nosotros pudiéramos ser como Él. Y nos dimos cuenta que la columna de fuego cogió a los hijos de Israel, y cuando fue hecha carne aquí en la tierra, lo escuchamos a Él hablando un día, y reclamó que Él era la columna de fuego. Ellos dijeron, ¿tú dices que eres más grande que nuestro padre Abraham? Él dijo, antes que Abraham fuera, yo soy. ¿Quién era el yo soy? La columna de fuego en la sala ardiendo. Un memorial perpetuo a través de cada generación. No solamente esa generación, sino esta generación. La misma columna de fuego. Y estamos agradecidos en esta mañana que aún tenemos la fotografía de ella, de que Él no ha cambiado. Él es el bendito inmortal eterno. Él hace las mismas cosas ahora que hizo en aquel entonces, y cuán contentos nos hace sentir. Pero antes que Pablo aceptara esta experiencia, sabiendo que el ángel del Señor era la columna de fuego, la cual era Cristo el bueno, él era el ángel del pacto, el cual era Cristo. Moisés pensó mejor que escogió mejor sufrir las aflicciones con el pueblo de Cristo, y ser guiado por Cristo, que todos los tesoros de Egipto. Él siguió a Cristo, el cual estaba en la forma de la columna de fuego. Entonces Cristo dijo, yo vine de Dios cuando Él estaba aquí en la tierra, y regreso a Dios. Después de su muerte, sepultura y resurrección. Está sentado con su cuerpo glorificado a la dieta de la majestad para hacer intercesiones. Pablo lo vio como la columna de fuego otra vez. Una luz que casi lo hizo perder sus ojos. Lo cegó. Pedro lo vio entrar en la cárcel como una luz, y abrió las puertas delante de él mientras él salía. Nos dimos cuenta que él era el alfa y la omega, el primero y el último, y aquí está él, con nosotros hoy, haciendo las mismas cosas que él hizo entonces, haciéndose el mismo visivo otra vez a nosotros, mostrándoselo al mundo científico. Ojo, en esta gran hora de oscuridad y caos sobre la tierra, deberíamos de ser la gente más feliz en toda la tierra, regocijarnos al saber todo el tiempo cuando la gente está toda adoctrinada y todas clases de isbos y cosas en la tierra, y sin embargo, hoy el verdadero Dios viviente, por su palabra y por su evidencia visible, nos muestra que él está aquí con nosotros, obrando, moviéndose, viviendo, actuando, exactamente como él siempre lo hizo. ¡Qué gente tan privilegiada somos! De tener esto, deberíamos de... La Biblia dice entonces en el capítulo 2 que con más diligencia atendamos a estas cosas. Porque, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Ahora bien, venimos a darnos cuenta que antes que Pablo aceptara esta experiencia, ahora estamos repasando. Ahora, no importa qué clase de experiencia usted haya tenido alguna vez, iglesia, yo quiero recordarles a ustedes algo. No importa cuán buena se mire, cuán real parezca, primero debe de ser probada por la Biblia. Siempre en la palabra. Nunca dejen eso por ninguna clase de experiencia. Y Pablo, antes que él aceptara, él se fue a Arabia, y ahí se quedó por tres años, probando esta experiencia con la palabra. Y cuando él regresó, él estaba seguro. Nada podía perturbarlo, porque él estaba sólido en la palabra, inmovible. Y aquí es en donde él está regresando ahora para mostrarle a estos hebreos esas grandes cosas de las que se habló en el Antiguo Testamento, que fueron hechas manifiestas en Jesucristo. ¡Qué gloria! Ahora, el domingo pasado, o el miércoles pasado, el hermano Neville, aquí, en el capítulo 5, tocó algunos lugares importantes, porque es un capítulo maravilloso. Y lo encontramos a él exponiendo, en el capítulo 4, el domingo pasado, el sábado, el guardar, el sábado. ¿Están ustedes seguros, en esta mañana, que ustedes saben lo que es guardar el sábado? Si lo están, digan amén. El sábado es un reposo en el que entramos, no por el día, no por la ley, sino entrando en Cristo, el cual es nuestro sábado. Él es nuestro sábado. Lo revisamos por todo el Antiguo Testamento, y mostramos que vendría el tiempo cuando la Palabra vendría línea sobre línea, precepto sobre precepto. Y él probó que nosotros entramos en su reposo en el día de Pentecostés, porque esto dará alcanzado reposo. César, y nos dimos cuenta que Dios determinó un día en David, respecto al día séptimo, y Dios reposó en el séptimo, dado a los hijos de Israel en el desierto. Y otra vez, Él determinó un día. ¿Qué día fue? Un cierto día en la semana, el día cuando ustedes escuchen su voz, no endurezcan su corazón. Ese es el día en el que Él está entrando para darles una paz eterna. Un sábado eterno. Entonces ustedes no van a la iglesia en domingo para llegar a ser religiosos. Cuando ustedes son nacidos del Espíritu de Dios, ustedes entran en un reposo eterno. No más el guardar el sábado. Ustedes están en el sábado continuamente, para siempre y por la eternidad. Sus obras mundanas han terminado, dice la Biblia. Y ustedes han entrado en esta paz bendita. Estos cinco primeros capítulos están posicionando a Jesús como un sumo sacerdote. Dios en otros tiempos y en diversas maneras habló a los padres a través de los profetas, pero en estos últimos días a través de su Hijo, Jesús. Primer capítulo, primer versículo. Luego llegando al final del capítulo cinco, lo encontramos a Él representado como Melquisedec, quien no tenía principio de días, no fin de su vida, pero un sacerdote para siempre. Piénselo, ¿quién era este gran hombre? Entraremos en esto, como en dos capítulos más, la vida entera de él. Vamos a estudiar este gran hombre, quien se encontró con Abraham, quien nunca tuvo papá, nunca tuvo mamá. Él nunca tuvo alguna vez principio de vida, ni él nunca tendrá alguna vez fin de vida. Y él se encontró con Abraham, que venía de la derrota de los reyes. Fíjense, en esta gran persona, quienquiera que haya sido, todavía está vivo. No tenía fin de vida. Ese era Cristo a quien Él encontró. Vamos a entrar en un estudio profundo de eso en unos cuantos días. Ahora bien, queremos empezar aquí en el capítulo cinco ahora, solamente para una pequeña base, antes que lleguemos al seis, porque realmente es una cosa sobresaliente. Pongan atención. Vamos a empezar como en el versículo siete de este capítulo. Bueno, empecemos en el versículo seis. Como también dice, en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas, con gran clamor y lágrimas, al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Ahora, aquí es a donde yo quiero llegar, al versículo nueve. Escuchen, creo que el hermano Neville lo tocó el miércoles. Yo no estaba aquí, pero escuchen. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Acerca de esto tenemos mucho que decir. Lo dejaremos allí en eso, porque vamos a volver a Melquisedec en unas cuantas noches. Ahora, vamos a empezar en esto, nuestro estudio regular. Quisiera solamente leer el resto de esto por un momento. El versículo once, acerca de esto tenemos mucho que decir. Es decir, difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Oh, espero que el Espíritu Santo esté metiendo esto en lo profundo de ustedes en estos momentos. Todo aquel, aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es un niño. Si usted le da a un niño alimento sólido, lo mata. Esa es la razón que mucha gente dice, oh, yo no creo eso, y se va, todavía niños. Ellos simplemente no pueden entender, no pueden captar esa verdad. Los mata. Grandes cosas poderosas que la iglesia debería de saber hoy, pero uno no pudiera enseñarlas. Ellos, ellos, ellos tropiezan sobre eso. No saben qué hacer con eso. Pablo hablando a este grupo hebreo, aunque eruditos, él les está hablando ahora, eruditos, bien entrenados, nos daremos cuenta en unos cuantos, cuantos momentos muy eruditos, pero al misterio espiritual profundo, la iglesia todavía está ciega a él. Él dijo, cuando ustedes deberían de estar enseñando a otros, ustedes todavía son niños. Oh, yo sé que muchos se levantan y salen y dicen, oh, yo no necesito ir a la iglesia ya más. Alabado sea Dios, el Espíritu Santo ha venido. Él es el maestro. Cuando ustedes toman esa idea, ustedes están errados. ¿Por qué es que el Espíritu Santo puso maestros en la iglesia si él iba a ser el maestro? Ven, hay primero apóstoles, profetas, maestros, evangelistas y pastores. El Espíritu Santo puso maestros en la iglesia para que él pudiera enseñar a través de ese maestro. Y si, si no es de acuerdo a la palabra y Dios no lo confirma, entonces esa no es la clase correcta de enseñanza. Debe compararse con toda la Biblia y ser tan viva hoy como era entonces. Ahí está la mera cosa hecha manifiesta. Ahora fíjense, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Saben lo que es bien y lo que es mal por el discernimiento. Ahora fíjense, empezando ahora en nuestra lección, este gran fundamento. Vamos al versículo 1. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo. ¿Qué está diciendo él? Todos estos cinco primeros capítulos han sido basados en Cristo, para demostrar quién era él. Ahora bien, nosotros estamos dejando estos rudimentos de las doctrinas de Cristo. ¿Qué nos dimos cuenta que él es? Nos dimos cuenta que él es el gran Jehová, Dios, hecho manifiesto en carne. Nos dimos cuenta que él no es un profeta, sino la plenitud de la deidad corporalmente. Él era Jehová, hecho carne. Y el cuerpo, Jesús, solamente lo tabernaculizó. Dios morando en un hombre. Dios siendo reconciliado con el hombre a través de un hombre. A través de un nacimiento virginal de su propio hijo, y Jehová, el Espíritu moró en él. Ahora bien, ¿cuánto recuerda la enseñanza acerca de la deidad? Cómo regresamos y encontramos a Dios como el gran arco iris con todos los diferentes espíritus, como era. Y luego el lobo salió de Dios, lo cual llegó a ser la teofanía. Y esa era en la forma de un hombre, y Moisés la vio pasar en la hendidura de la roca. Y luego, esa teofanía se hizo absolutamente carne humana. Cristo, y nos damos cuenta que nosotros, a través de su gracia, tenemos vida eterna. Ahora, la palabra para siempre es por una distancia, por un espacio de tiempo. En la Biblia dice, por siempre y para siempre, una conjunción. Pero para siempre, únicamente significa un tiempo. Pero eterno significa para siempre. Y únicamente todo lo que tenía principio tiene un fin. Pero las cosas que no tenían principio no tienen fin. Así que Dios no tenía principio. Y Él no tiene fin. Y así que Melquisedec, el gran sacerdote, como un hombre, Él no tenía principio. Y Él no tiene fin. Y cuando nosotros, a través de esa teofanía que nosotros fuimos hechos a la imagen de Dios, antes que el mundo aún fuera hecho, cuando esa teofanía fue hecha carne y habitó entre nosotros, luego, a través de su muerte, nosotros mismos recibimos su Espíritu, y no tenemos fin. Vida eterna. No ángeles, sino hombres y mujeres. ¡Oh, de alguna manera! Si yo pudiera encontrar solamente la manera que mi audiencia lo captara, ustedes nunca serán un ángel. Dios hizo a los ángeles, y Dios hizo al hombre. Y lo que Dios hace proviene de Dios, lo cual es tan eterno como Dios es. Y el hombre es tan eterno como su Creador, porque Él fue hecho desde eternidad. Pero el pecado tiene un fin. El sufrimiento tiene un fin. Por lo tanto, no puede haber un infierno eterno. Hay un infierno, fuego y azufre, sabemos eso. Pero no hay infierno eterno. Solamente hay un tipo de vida eterna, y esa pertenece a Dios. Si ustedes van a sufrir para siempre, ustedes tienen vida eterna.